Hola chicos y chicas, este vídeo es para daros mil gracias, mil millones de gracias para agradeceros vuestra confianza. Somos mil suscriptores en el canal, mil amigos nuevos que tengo, mil personas que día tras día se tragan mis vídeos y de verdad que estoy muy emocionada, estoy muy agradecida a todos vosotros. He estado pensando varias ideas para daros las gracias o algún vídeo así especial, pues eso, para daros las gracias por estar ahí y por hacer que este canal crezca, por darme ideas, por escribirme, por confiar en mí, por dejar que os pueda transmitir mi experiencia, bueno, por mil razones más. Me da un poco de respeto hacer lo que voy a proponeros ahora mismo, esta proposición, porque creo que aún somos muy poquitos, pero me da igual. Salga lo que sea, participe quien participe, como si participa una persona, el regalo se lo va a llevar igual y yo creo que es la mejor manera de agradeceros todo vuestro apoyo. Y lo que quiero hacer es un sorteo. ¿Qué voy a sortear? Bueno, pues creo que como me estáis acompañando en toda esta aventura de Seruper y de San Francisco, lo que voy a hacer va a ser reunir una serie de regalos. Creo que es la mejor manera de que os sintáis más cerca de mí y que tengáis un detalle de San Francisco que creo que es algo que os puede hacer sentir especial. ¿Cómo se juega a este sorteo o cómo se participa? Pues simplemente quiero que me contéis en los comentarios si pudieseis cambiar de vida. ¿Qué os gustaría hacer? Como sabéis yo estoy experimentando un año súper guay, con cosas mejores, cosas peores, pero está siendo un año genial en el que estoy cumpliendo uno de mis sueños, que era el de vivir en Estados Unidos. Así que es lo que quiero que hagáis, que me contéis qué haríais, qué querríais hacer si pudieseis cambiar vuestra vida durante un año. Lo único que necesito es que estéis suscritos a mi canal de YouTube y que me dejéis este comentario. Voy a dejaros de margen una semana y de los comentarios el más original pues será el que gane este sorteo. Me pondré en contacto con vosotros y os haré llegar a vuestra casa pues un paquetito con una serie de souvenirs de San Francisco. No importa la edad que tengáis, no importa de dónde seáis, de qué país seáis, no importa porque va a llegar igual este regalo. Ojalá pudiese enviaros un regalo a cada uno de vosotros, pero bueno, es como una muestra de gratitud. Y eso, daros las gracias porque si este canal está creciendo día a día, es gracias a vosotros. Porque como os he dicho muchas veces, la primera vez que creé el canal y que subía un vídeo cada cinco meses fue como un parón en mi vida. Necesitaba tener algo en lo que poner un poco de ilusión para despejar mi mente de otras cosas. Y ahora se ha convertido en mi mayor proyecto y que día a día alimento y si lo alimento es gracias a vosotros. A lo que me escribís, a lo que me decís, a los consejos que me pedís. Es tan bonito cuando recibo vuestros emails y esperáis una respuesta, esperáis que yo os ayude. Es precioso porque es una muestra de confianza inmensa sin apenas conocerme y además este canal lo que me está haciendo, además de todo esto, todas las satisfacciones que me está dando, es que me está permitiendo conocer a gente de todos los países del mundo y estoy súper contenta, de verdad. Muy, 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 muy feliz. Y a todos los que me escribís comentarios os digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero de verdad es que no puedo deciros más que muchísimas gracias y que espero que este canal siga creciendo muchísimo, muchísimo más.